¿Qué ni os ha reaccionado a la infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza? Hay muchos que interpretan que esta publicación que ha puesto tiene un mensaje muy claro. Ahora lo vamos a analizar y también os voy a dar mi versión. Kimberly Loaiza ha reflejado en sus redes sociales que está destrozada, que esto no es marketing, que lo que ha ocurrido no se lo esperaba, que no siente coraje sino que siente decepción, que es peor, que va a abandonar las redes durante un tiempo, que no va a sacar ninguna canción y de verdad recalco una y otra vez que esto no es marketing, porque hay mucha gente que piensa que es marketing. Pues bien, después de publicar estos mensajes, Kimberly Loaiza casualmente, Kenny Aos ha publicado una story que algunos han interpretado como un ataque a la lindura mayor. Esta copita en la que ella se está tomando algo, algunos de los, no sé decir, seguidores o haters de Kenny Aos, porque sus seguidores no creo que lo vean así, más bien sus haters, han interpretado que lo que está queriendo decir es que está disfrutando con este momento. Al publicar esta foto, ¿no? Después de toda la polémica y sabiendo que todo el mundo va a ir a ver sus redes para ver si reacciona o dice algo. Ya sabemos que han tenido muchísimos enfrentamientos, Kenny Aos, Kimberly, Juan de Dios, etc. Parecía que últimamente estábamos en un acercamiento entre Kenny Aos y Kimberly, pero no sé yo si esta foto será un acercamiento o no. A ver, es cierto que es curioso que Kenny Aos publique esta foto justo en este momento. Un momento en el que es evidente y sabe que todos vamos a ir a ver sus redes para ver si le dan algún me gusta, si publica algún story. No es nueva en esto. O sea, ya ha ocurrido muchísimas otras veces con las anteriores infidelidades de Juan de Dios a Kimberly. Se ha visto envuelta en esas polémicas, ha tenido que aclarar en esos momentos que no iba por ellos, sino que simplemente estaba viviendo su vida. Entonces, ella es perfectamente consciente de que mucha gente lo va a interpretar así. ¿Ha publicado esto como una manera de burlarse, jactarse de la situación que está viviendo Kimberly Loaiza? Yo quiero pensar que no, la verdad. Quiero pensar que simplemente ella vive su vida y que le da igual todo y le da igual lo que está pasando y si está de fiesta, pues publica que está de fiesta. ¿Vosotros qué pensáis?